Grupo Cero Televisión Aquí estamos de nuevo Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola Magdalena, querida compañera Aquí estamos de nuevo, un taller más en estos talleres en tiempos de pandemia ¡Qué tiempos, Virginia! ¡Qué tiempos estamos pasando en este momento! Y cómo sabemos que lo está pasando la población las personas, las empresas, las familias y cómo nosotras queremos acercarnos a todos ellos para transmitirles un rayito de energía buena para que ellos puedan pasar este tiempo de una forma más... más Pasarlo lo más llevadero posible porque en este momento todo el mundo está un poquito, un poquito loco porque la verdad que la situación es una locura es una confusión, los medios de comunicación dan una información muy... pues datos, ¿no? Luego uno sale a la calle y ve otra situación después se ve abocado a estar en casa más tiempo porque tampoco la seguridad... Uno también cuida de su seguridad y claro pues ahí también aparece uno que está más tenso más nervioso, más confuso también aparecen como roces y choques entre las personas que conviven en la casa es un poco compleja la situación y bueno, pues hay que intentar tener herramientas para llevarla lo mejor posible Claro, digo, porque como sabemos cómo están la gente relacionándose que en muchos casos están surgiendo como pequeños brotes de agresividad de inconformismo, de angustia, de malestar de mal humor, de mala gestión en general de lo que estamos viviendo queremos empezar a hablar de algunas herramientas como decía Virginia para poder enfrentar la convivencia de una manera que sea sana para todos porque la familia es un conjunto de personas que conviven constantemente y que encima cada uno de ellos está expuesto a diferentes situaciones porque el que tiene que salir a trabajar tiene que salir a trabajar el que tiene que estudiar va a estudiar pues hay personas que se quedan en casa teletrabajando o porque no trabajan o incluso se mezclan diferentes generaciones que si el abuelo que se ha venido a vivir con nosotros, con la pareja, con los hijos bueno, incluso familias cercanas que por circunstancias laborales pues han dejado de trabajar y tienen que convivir todos juntos y esto genera un montón de fricciones y un montón de conflictos y por supuesto esto no ayuda a pasar saludablemente esta situación esta pandemia que nos está invadiendo y que cada vez nos genera más incertidumbre incertidumbre y frente a la incertidumbre ya sabemos que sentimos el ser humano siente angustia frente a esa situación de no saber qué va a pasar frente a esa situación donde parece que vamos poniendo parches porque tampoco se sabe muy bien cómo acotar esta expansión del virus y claro, pues la incertidumbre lleva a veces incluso a enfermarse cuando uno frente a esa incertidumbre no sabe responder muy bien a veces resuelve sus conflictos pues se enloquece empieza a hacer cosas que no corresponden porque como que se desordena las mentes se pierden su orden claro, al desordenarse también lo que es sus pautas sus habituales de vida aunque ya llevamos ya llevamos 10 meses así con esta pandemia digo, también es un poco por acumulación también y tampoco sabemos exactamente cuándo va a terminar por eso hay que poner un orden pues desde ya cuanto antes un orden psíquico que cómo se pone ese orden psíquico bueno, pues psicoanalizándose porque efectivamente hay que hablar para empezar a ordenar esas cuestiones que se han ido desordenando pero bueno también hay algunas algunos poner límites también cada uno en su propio comportamiento en su propia actitud es la manera de relacionarte con el otro claro eso nos va a ayudar mucho claro porque a uno le pasan un montón de cosas pero también hay que tener en cuenta que al que tengo enfrente también exacto es otro ser humano claro que el narcisismo en este caso tiene que ser un nosotros no puede ser un yo 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 todo el tiempo que miro por mí que me enfado y me da igual que el otro esté delante y la contestación que le doy o la forma en que me dirijo a esa persona no porque en este momento la unión es algo muy importante porque ya la situación genera un aislamiento entonces dentro de ese aislamiento hay que poder unirse con las personas con las que convivimos o las más cercanas porque incluso viviendo solo siempre vas a tener relación con una serie de personas cotidianamente ¿vale? y una buena relación con esas personas pues ayuda a que esto sea más favorable y y que pase más rápidamente aunque vaya a pasar en el tiempo que vaya a pasar porque también bueno digo tenemos que saber que es un virus y los virus tienen un tiempo y un proceso y llegará un momento donde el virus por sí mismo también vaya controlándose ¿no? que el tiempo digo todos los virus tienen un tiempo de nacimiento crecimiento desarrollo ¿no? y terminan muriendo no deja de ser un ser vivo entonces digo tenemos que tener la templanza necesaria para ir transcurriendo es la evolución de 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 este virus ¿no? tomando todas las precauciones necesarias nosotras defendemos por favor que la gente intente cuidarse lo más posible que se quede en casa si si puede si que salga si es necesario únicamente que las reuniones o los encuentros con otras personas sean siempre con precauciones ¿vale? Máximo seis personas como o sea todo lo que dice todo lo que establece la ley ¿no? porque también los negacionistas ¿no? estas personas que niegan hasta la existencia del virus ¿no? o niegan el efecto tan indeseable que tiene porque claro es que es un virus que en una persona no produce nada ¿no? produce un un leve síntoma y en otras personas pues las mata entonces claro a veces confunde a veces uno tiende a no creérselo a negar la realidad ¿no? porque la negación también es un mecanismo del aparato psíquico cuando una realidad es tan fuerte que uno no la soporta o que ¿no? que uno se siente frustrado privado por esa realidad ¿qué tiende a hacer el aparato? cuando decimos pierde su orden pierde su pues negar niega y entonces ya vive en otra realidad y vemos también que el negacionismo pues está generando también mucha confusión mucho mucho malestar claro eso sumado también pues a todo el malestar de crisis que conlleva el virus ¿no? crisis económica que sí para los trabajos porque hasta ahora crisis emocional crisis emocionales crisis emocionales claro además esa convivencia también se suma a eso situaciones complejas ¿no? que cada uno tiene además de la angustia por el virus la angustia por su situación personal por su situación laboral por su situación académica personal por la relación con los amigos con los amantes todo eso se ve coartado limitado coartado claro son como pequeñas no es muy complejo sin psicoanálisis ¿no? porque uno es una bomba emocional la que la que tiene que sin una un exutorio para toda esa energía para toda esa ansiedad un lugar donde poder descargar hablar ¿no? hablar manifestar todas las fantasías todos los pensamientos todas las todas las emociones porque a veces son muy contradictorias muy confusas uno quiere hacer una cosa y no puede y genera frustración malestar mal humor ¿no? desavenencias incluso genera enfados que ni uno mismo sabe que son enfados ¿no? que se da cuenta por las reacciones agresivas o bruscas que tiene con respecto a los otros ¿no? y lo niega porque es claro ¿no? y luego la luego la culpa encima la culpa encima que a uno le da haber tenido ese enfado o haber no haber pensado mal del otro a ver que además eso da después culpa que te deprime después o sea que es una es una complejidad además es una complejidad porque además si te deprime y el miedo sabemos que afecta negativamente al sistema inmunológico también que te expone más al riesgo del contagio claro la gente que tiene miedo en este momento es vamos es el caldo de cultivo perfecto para el virus claro el miedo y la depresión porque la depresión también baja las defensas del sistema inmunológico ¿no? sí y el mal humor sí cualquier situación que no me permita estar relajado y tranquilo y que no me permita hacer mi vida dentro de las limitaciones porque hay que seguir haciendo todo todo lo que uno viene haciendo habitualmente pero con límites ¿vale? estableciendo parcelas ¿no? que me permitan desarrollarme dentro de esa parcela ¿vale? y con libertad pero dentro de la parcela claro si tenemos límites vamos a tener más libertad porque cuando no hay límites cuando chocas con el otro con el que tienes al lado y entonces ya hay hay conflicto claro quizá ahora sería la clave esa ¿no? la cuestión los límites es como que hay que hay que tener muy claro hasta dónde hasta dónde se puede llegar ¿no? y eso nos va a dar más tranquilidad y nos va a dar más libertad en nuestro área de acción en nuestra casa en nuestra convivencia con los demás los límites van a ser muy importantes los límites al narcisismo que decías tú claro que precisamente cuando uno se enloquece lo que vuelve es al narcisismo extremo ¿no? y entonces también digo no olvidemos que la libertad de uno termina donde comienza la del otro ¿no? digo teniendo en cuenta que yo tengo límites pero el otro también establece sus límites y hay que respetarlos aunque no sean los mismos límites que yo he establecido en mi vida digo porque hay mucha gente que pues que no quiere salir absolutamente nada de casa o que o que sale ¿no? entonces bueno digo hay que respetar cada uno dentro de su uno puede hacer recomendaciones puede acercarse y decir oye mira esto a lo mejor pues si lo haces de otra manera sería mejor pero hay que respetar que el otro va a hacer lo que quiera ¿vale? y que cada uno tiene una tendencia psíquica que se va a manifestar ¿vale? claramente en sus actos y los vamos a poder ver ¿no? que estamos viendo que hay mucha gente que se está saltando el confinamiento que no es un confinamiento extremo pero que están las limitaciones ¿no? el confinamiento llamamos a las limitaciones que se están estableciendo entonces hay gente que se está saltando digo que por ejemplo el otro día me decían que con esto de que no se puede salir por la noche ahora hay muchos jóvenes que están anticipando los botellones que en vez de hacerlos nocturnos los hacen por la tarde entonces digo vale no podemos salir hasta a las 12 hay que estar en casa pero hasta las 12 tenemos vida libre entonces bueno digo que también habría que hacer reflexionar a las personas yo creo que la prohibición es como darle una moneda al hambriento cuando sería mucho más productivo y más satisfactorio enseñarle o permitirle o acercarle la posibilidad de conseguir él las monedas ¿no? claro porque es como si los límites estuvieran en el exterior ahora ¿no? pero no sean internalizados sobre todo en determinados sectores de la población como los jóvenes que bueno que tienen esa necesidad de más de reunirse relacionarse con los otros jóvenes como normal pero habría que internalizar esas esas limitaciones porque realmente ahora son limitaciones verdaderamente necesarias a nivel social ¿no? pero claro están como fuera están como fuera como en el niño cuando es el papá que tiene que venir a decirle eso no se puede hacer ¿no? claro y eso genera rebeldía rebeldía genera situaciones de conflicto entre los diferentes intereses ¿no? ¿no? la ley fuera y mi deseo entonces bueno si somos capaces de transmitir a la población en general que depende de cada uno es que esto es que esto es algo que ha pasado socialmente siempre ¿no? en tiempo de pandemia ¿no? es como que normalmente tomamos la posición pasiva de recibir de fuera el amor las prohibiciones las imposiciones los derechos ¿no? cuando si tomamos una posición activa donde yo reconozco los derechos soy capaz de amar ¿no? soy capaz de respetar la ley ¿no? desde mí es otro mundo ¿no? es otro y aparte tengo todas las posibilidades a mi alcance que es de lo que no nos terminamos de dar cuenta ¿no? entre ser amado y amar hay un abismo claro pero esa esa cuestión requiere como un trabajo ¿no? porque lo más fácil es caer y sobre todo cuando uno se enferma de ansiedad de angustia de estrés de depresión de miedo de fobia lo más fácil es caer en el otro polo del continuo ¿no? en el polo del narcisismo de que me lo den desde fuera porque yo tengo mi propia me guío por mi mi propio deseo mi propia necesidad ¿no? entonces eso es la más fácil pero claro lo otro requiere un trabajo asumir un papel responsable un papel activo un papel de yo amo a los demás entonces me protejo y protejo a los demás yo amo a los demás entonces voy a limitar mi narcisismo para que los demás porque el otro también es un humano que tiene sus propios sentimientos además somos muy sensibles los seres humanos estamos extremadamente sensibles cualquier cosa como estemos un poquito mal un poquito estresados o irascibles cualquier cosa del exterior se potencia te genera un estallido ¿no? se potencia se hace todo más grave ¿no? se agrava todo somos muy sensibles pero la sensibilidad es cercana a la neurosis ¿no? claro el neurótico es muy sensible claro el sujeto más sano es el que acepta la realidad y hace un trabajo para transformarla claro y además tolera tolera que le interrumpan que le molesten que le incordien que digo que incluso le digan no sé qué no salga lo tolera porque también la cantidad de energía que tiene digamos está equilibrada de alguna manera claro cuando uno no puede hablar con nadie no puede desarrollar eso que le pasa no le puede poner palabras hay como una carga excesiva en uno que es lo que hace que la gota y colme el vaso claro encima solemos pensar que es algo que nos pasa a nosotros solos no claro no, no pero es el pensamiento es el narcisismo ¿no? es el narcisismo ah no eso no me pasa a mí yo veo al resto del mundo y lo veo feliz ¿no? o lo veo yo qué sé en actividad y yo soy la única para ser la única o para ser el único ellos pueden y yo no puedo ¿no? claro pero es para ser el único ¿no? claro queremos ser únicos para mamá sí y yo necesito a mi mamá que me cuide ¿no? es una cosa necesito esa atención eso cuidado pero el psicoanalista también te presta esa atención especial claro es tu mamá es la mamá es el papá cuando te tiene que poner límites te lo pone que se aprenden muchas cosas en el análisis además de que sirve de ese exutorio de esa manera de poner en palabras todas las fantasías que uno tiene negativas ese malestar claro porque tenemos que saber tenemos que saber una cosa muy importante cuando es mamá solo y no aparece papá yo no soy claro desaparezco no existo no soy ¿vale? soy una célula narcisística ahí que goza todo el tiempo de ¿no? de una ilusión porque ni siquiera no es una realidad entonces cuando aparece papá cuando aparece la ley cuando tomo una posición frente a a esa ley ya puedo ser uno ¿no? uno más vale pero uno que eso de ser uno más a la gente no le gusta mucho ¿eh? no claro ser uno más de la familia ser uno más de los que convive ahí ser uno más que no todo vale porque estés en casa no todo vale también hay que tener límites en casa ¿no? como cuando vas al trabajo y estás jefe y no puedes hacer todo lo que quieras bueno pero en casa tú tienes que ponerte cada uno tiene que ponerse establecerse sus límites que son también que existen los otros que no que no no se puede dejar todo ahí a rienda suelta ¿no? claro y que ahí digo no se puede dejar a rienda suelta y continuar con las actividades que me corresponden es lo que me va a salvar ¿no? si tengo que estudiar estudio si tengo que trabajar trabajo si tengo que divertirme viendo una película la veo y me divierto o escribiendo un poema o pintando un cuadro o en una conversación por videoconferencia con amigos o presencial ¿no? siempre que sean menos de seis ¿eh? bueno claro sí poner un orden poner la energía en actividades no dejarse caer ahí en el en la desgana sin hacer nada sí obviamente hay que hay que seguir haciendo dentro porque porque es que somos somos eso el ser humano tiene que estar constantemente trabajando si no si no si no trabaja para para la para la fantasía para la locura para la culpa se pega ¿no? porque luego también eso si no he hecho nada nada productivo no sé qué y se empieza a justificar se empieza a castigar y también eso ¿no? que a veces uno es muy estricto consigo mismo muy intolerante consigo mismo muy malo sí 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 pero esa intolerancia esa rigidez ese esa imposición esa exagerada exigencia que nos imponemos también nos aleja de la realidad ¿no? claro y de los otros y ¿no? o en muchos casos peor ¿no? queremos imponer todo eso a los demás me tiraste claro vemos que todos cumplan la ley y la calle como si fuera un justiciero claro porque ahí también hay que decirlo es tu ley ¿no? es digamos que también los límites que se ponen pero lo que decíamos antes hay diferencias también dentro de la casa y cada uno va a tener que hacer o sea no todos como uno quiere cada uno va a tener que hacer pues como su propia organización para estar bien ¿no? entonces tampoco querer imponer al otro lo que uno se plantea para sí mismo porque eso también genera ni tampoco si te metes a la vida del otro claro ni tampoco inducir al otro a que sea un perverso como yo claro no digo que a veces queremos arrastrar a la familia completa a saltarnos la ley no pasa nada vámonos a Tenerife bueno por decir no que todo el mundo querría pero no es el momento claro porque no por Tenerife que es maravilloso que Tenerife es maravilloso las islas son maravillosas no por eso sino porque hay hay una circunstancia hay una realidad que impide que te aconseja que no hagas esas cosas en este momento ¿no? eso que decías ahí también frena el narcisismo perdón frena el narcisismo de que de realizar mi deseo ¿no? sí pero metiendo a los otros ¿no? como si nosotros también fueran un producto psíquico tuyo no son seres diferentes a ti ¿no? porque hay familias que funcionan así ¿no? sí somos uno no hay diferencia somos uno y entonces soy yo y todos los demás son míos como de mi posición son vidas diferentes dentro de cada familia hay vidas diferentes está prohibido meterse en la vida del otro porque son vidas distintas caminos distintos se puede convivir se puede caminar juntos pero son caminos diferentes ¿no? que a veces se estropean tantas vidas así como queriendo uno entrar en la del otro y el otro dejándose gobernar digamos o dominar bueno esto lo vemos claramente en las familias cuando el padre impone al hijo que estudie lo que él quiere o lo que él es o lo que no pudo ¿no? o peor o que los hijos creen que la única posibilidad o la única vía de poder desarrollarse es seguir el camino del padre o de la madre ¿no? no sé me parece que que hay muchas tendencias dictatoriales que hay muchas tendencias obsesivas que hay muchas tendencias perversas que hay muchas tendencias en los grupos en cualquier grupo entonces que bueno hay que poder formar parte ¿vale? del grupo de la familia del grupo de trabajo de la escuela de lo que sea pero también tener ciertos criterios cierta ley ¿no? interiores no porque si no nos aborregamos claro y muy importante también discriminar ¿no? claro la discriminación en estos casos ¿no? discriminar lo que es de uno lo que es de otro eso el psicoanálisis también es maravilloso ¿no? porque cada miembro de la familia estar en análisis es una cosa es como una limpieza una separación es como hacer así con el bisturí ¿no? porque les da psiquismo a cada uno de ellos su propio deseo ¿no? porque si no es todo un maremán una mezcla de de historias confundidas porque claro esto nosotros ya estamos partiendo del hecho de familias más o menos sanas que se llevan más o menos bien pero claro luego no están esos casos de familias que ya están muy enfermas que hay mucho conflicto en la familia o parejas donde hay ahí la intervención de un psicoanalista regula pone todo en su lugar empieza a colocar a cada sujeto en el punto que le corresponde bueno en el lugar que ocupa en la familia ¿no? no en el lugar que quiere ocupar ¿no? porque a veces vemos ¿no? como hay familias donde el hijo quiere ser el papá donde la mamá quiere ser el hijo y el papá quiere ser el vecino de enfrente ¿no? pero que se ve hay un desorden total hay un desorden toda la familia claro claro hay una familia como la familia como una perversidad ¿no? ahí ¿no? el niño impone la ley de la familia ¿no? y tiene siete años el tío pero claro los padres permiten eso pero han abandonado su función es como si no pudieran adoptar la función padre o la función madre poner la ley ¿no? que haya una ley en esa casa la ley que es que hay un padre y una madre ¿no? exacto exacto y por ejemplo con el tema de los adolescentes es muy importante y vi y miren nosotros pensamos que un niño hasta los 18 años ¿no? si tiene problemas los que se tienen que psicolarizar son los padres ¿no? entonces está bien que hay muchos adolescentes que se atienden en consulta y muchos niños que se atienden en consulta pero también con el tratamiento de los padres entonces que es como con los equipos de fútbol cuando hay una problemática dentro del equipo hay que revisar la dirección del equipo la junta directiva ¿qué está pasando ahí? ¿por qué se está produciendo todo lo que se está produciendo? ahora tenemos varios ejemplos donde hay equipos grandes que están que están fatal ¿no? el fútbol con falta de ley claro con falta de ley con falta de ley exacto entonces cuando no hay ley el equipo la familia se enloquece sí empieza en los equipos de fútbol es que se ve súper bien ¿no? cómo baja el rendimiento cómo empieza a perder porque es que ya está todo en contra de la ley esa perversa que se ha establecido ¿no? en cualquier equipo de trabajo Virginia en cualquier equipo de trabajo en cualquier sociedad donde está pasando que los dirigentes se están ahí me sale pajeando en la conversación se están relacionando de forma masturbatoria entre ellos que lo único que importa es el narcisismo y yo y yo y yo y yo pues que quieres que te diga pasa lo que está pasando ¿no? claro ahí también en los gobiernos se ve muy bien ¿no? en los estados en la política el tema del narcisismo es que es de nuevo ese ese caballo de batalla ¿no? el narcisismo del sujeto que es que es tan importante el psicoanálisis en nuestra sociedad hoy en día para poder seguir conviviendo para ir hacia un progreso mejor digo a una vida mejor porque si no se regresa digamos se retrocede claro el psicoanálisis no dirige la vida de las personas produce la capacidad de discernir de pensar de desarrollar de trabajar de amar de sumar ¿vale? de discriminar de sustituir pero nunca no te pone la mente a punto digamos para que tú tu psiquismo tu alma para que tú puedas construir tu propia vida ir construyendo y dejar que otros a su alrededor vivan sus vidas diferentes y poder caminar juntos sin imponer sin imponer sin juzgar sin que te impongan claro ¿no? sin juzgar parte ¿no? es que es ¿no? claro tolerar la envidia tolerar los celos asumir tu implicación en eso que te pasa en la envidia en los celos en el odio en el amor en los desees tu implicación personal porque si te está pasando a ti tiene que ver contigo ¿no? porque tendremos a proyectar ¿no? a tirar balones fuera siempre no es el otro es el otro es que me hacen no sé qué es que me hacen no sé cuántas es que me hacen la vida imposible todos todos es como el chiste ese de que va en dirección contraria por la A6 ¿no? todos en dirección contraria cuando es el el que está yendo en dirección contraria pero somos así como este chiste ¿no? somos así somos así nos encanta ir en dirección contraria y sentir que son los demás claro por eso esta pandemia los negaciones también hacen eso ¿no? esta pandemia me lo han creado nos están atacando nos están imponiendo nos están sometiendo nos están no sé qué bueno la negación a veces te lleva a la paranoia también y al delirio claro teoría paranoica digo que la locura ya fue un poquito más ya es paranoia y que haya cosas que hay cosas que no conocemos que están pasando pues es cierto porque el inconsciente existe en todos los seres humanos siempre va a haber cosas que desconocemos que la humanidad y que además proviene de uno pero claro que uno como no no lo quiere saber de eso lo pone fuera son eso no es una cosa oscura de afuera que no conozco que viene por mí y es de y es tu propio inconsciente ¿no? que te como no quiere saber de él te persigue permanente hoy que estamos en la noche Halloween esta noche salen todos los monstruos bueno pues hay gente que vive Halloween todo el año todos los días eso te iba a decir que los monstruos salen todos los días si no los tienes ahí bien conocidos y bien adiestrados los monstruos te persiguen para toda la vida puede ser una vida horrible claro mejor un día al año mejor psicoanalizarse una vez a la semana mínimo y vivir un Halloween una vez al año exacto todo con medida todo con ley y todo con limitación con puntuación pero desde uno desde uno ¿vale? no esperando no poniendo al tirano fuera exacto el tirano está en uno también y hay que legislarlo exacto legislarlo porque luego si habrá otros tiranos fuera habrá otros enemigos fuera pero ya para combatirlos hay que hacer un trabajo en lo social hay que hacer acción social si no no desde tu propia enfermedad no se puede combatir nada pero si tú no tienes el tirano ahí un poquito legislado legislado pues pasa lo que pasa con los dirigentes y con no sé qué ¿no? los tiranos ahí un poquito desordenados exacto y al final hacen escenifican eso que les pasa a nivel inconsciente a nivel mental se escenifica a nivel social claro porque de lo que no podemos escapar Virginia es de nosotros mismos de eso es de lo único que nos se va a manifestar no lo quiero ver pues se va a manifestar o en mi comportamiento o me va a desarrollar una enfermedad o yo qué sé me quiere barbaridad me acuerda de una frase que decía el doctor Menaza en la peli de En Defensa Propia que decía el inconsciente tiene cuernos en el culo para quien no lo quiere aceptar tiene cuernos en el culo totalmente bueno nosotras con nuestro trabajo de psicoanalista les ayudamos a limar los cuernos de su culo sí claro con nuestro trabajo psicoanalista con nuestro trabajo sobre nosotras mismas también claro porque nosotros los limamos todos los días claro exactamente no es que no tengamos sí no sería imposible exacto que también el psicoanalista es un humano y tiene que hacer un gran trabajo personal para poder escuchar a otras personas claro y además nos divertimos eso es eso es fundamental porque navegar en el lenguaje es súper divertido una gozada hay tormentas claro hay tormentas y hay tempestades y casi volcamos muchas veces pero es un trabajo maravilloso eso es poder psicoanalizarse y estar aquí con ustedes como cada viernes que para nosotras es una enorme satisfacción poder compartir esta pandemia con ustedes eso es y poder y poder seguir las dos también realizando estos talleres que es una gran satisfacción muchísima y pronto tendremos nuestro nuestro nuevo libro ay está aquí ya saliendo de la cocina del horno a punto a punto de salir del horno así que ya les iremos dando más información lo estamos ahora lo estamos emplatando para servírselo en la mesa calentito rico o fresquito como lo prefieran prontito prontito para que también se puedan ustedes pues beneficiar de ese conocimiento de que nosotras estamos produciendo a través de estos talleres tan útiles talleres que que queremos que seguir compartiendo con ustedes para que todos podamos vivir un poquito mejor y y bueno y vamos a seguir hablando de estos temas ahora en los próximos talleres de la convivencia y de otros muchos temas así que les pedimos que sigan acompañándonos van a ver nuestras páginas web también aquí en el vídeo para que puedan si quieren contactar y si quieren comenzar el psicoanálisis pues se puedan contactar con nosotras directamente o a través de la escuela de psicoanálisis grupos incluso si quieren compartir los vídeos y acercar mostrar ese gesto de amor a sus cercanos a sus seguidores a sus amigos pues nosotras encantadas exacto y seguramente que también se lo agradecerán claro entonces nos vemos la semana que viene como cada semana estaremos aquí hoy nos hemos retrasado un día por una circunstancia ajena a nuestra voluntad pero no se preocupen que cada semana vamos a estar el viernes y si no es el viernes va a ser otro día el sábado por la mañana o cuando sea ¿vale? pero todas las semanas muy bien gracias una satisfacción como siempre muchas gracias que pasen muy buena semana chao gracias chao chao